Si no yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Estas son palabras de Gileo el Sabio. Y es cierto, nuestro mismo lenguaje nos lleva a ser irresolutivos, diciendo al ratito lo hago, después, al rato, puede ser, en algún momento lo haré. Simplemente estoy haciendo más largo el plazo de acción para hacer lo que sé que tengo que hacer. La certeza nos da resolución, pero la mayoría de hombres, en vez de ir certeramente y directamente hacia algo, apenas se ven frente a algún impedimento y tiran la toalla. Ningún buen marinero aprendió a navegar en un mar con calma. Y estas son palabras de Seneca. Atrevimiento, perseverancia, decisión, determinación, planeación, acción y constancia son los factores que determinan la resolución.